Tengo un poco de miedo para iniciar este episodio, porque busqué, siempre hago como una investigación ardua de unos 12, 13 minutos. No, 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 no. De unos 12, 13 minutos. Y busqué Jason Jiménez en TikTok. Y solo me aparecían videos bebiendo. Jason Jiménez que está ahí con nosotros en este 40 copas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está papá? Buenos días. Qué alegría saludarte, Roberto. Gracias por la oportunidad. Gracias a todas las personas que están súper conectadas con este podcast que la está rompiendo. Robert, por favor, suave. Ten compasión de mí. ¿Aquí te parece bien? ¿Cuál es la medida normalmente de una copa de estas? Pues cuando uno está empezando ahí, ya después tocas con la botella. Sí, ya. Popular ya en pelotos pichemos. Fuimos. ¿Tienes algún brindis en particular que hagas en tus shows o que hagas en tu vida o de las ánimas, qué sé yo? No, normalmente siempre como que, oye, uno así es muy en huevo, ¿no? Pero yo creo que esto tiene su vuelta. Cuando yo voy a hacer de fiesta, cuando voy a una calgata, cuando voy a un pueblo que digo, vamos para randear, siempre el primer trago, la bendición y nos vamos con el primero. Saludes. ¿Por qué elegiste tu primer nombre y no el segundo como tu nombre artístico? Por obvias razones. ¿Cuál es tu segundo nombre? Orlando. Hubiera sido, sí, Orlando Jiménez. No, no queda. No, marica, eso suena horrible. ¿Tuviste otras ideas como de nombre artístico cuando comenzaste? Ya llevas más de 10 años. Más de 10 años ya, negro. Yo comencé 16, 17, 18 años y en ese tiempo se les ocurrían unas, pero unas cositas a mi familia. Yo recuerdo que mi papá me dijo, póngase algo así como el niño del oriente, que yo soy del oriente de Caldas. Huevo, nada raras, huevo. O sea, cosas así, si me entiendes, yo como no, que va. Pero, realmente yo nunca ni siquiera pensé en qué nombre ponerme. Si hoy tuviera la oportunidad de escoger, no me llamaría Jason Jiménez, por una cosa. Estás en un aeropuerto, te estás retrasado y, Jason Jiménez, por favor, es anunciadora, no sé qué, el cautelito. Todo el mundo vuelte a mirar. Bueno, estás en una cita, no sé, con el urólogo, cardiólogo, alguna mierda. De una vez Jason Jiménez, todo el mundo, ay, marica, este man está sufriendo la próstata, no sé. O sea, es de verdad, o sea, me ha pasado, por ejemplo, en las psicografías con mi esposa. Ahora que estamos en embarazo, Jason Jiménez y su esposa, o sea, no se pueden decir por el nombre de ella, claro, todo el mundo como, será la moza, será una esposa, como era la esposa. Claro, claro, claro. Si me entiendes, entonces si tuviera la oportunidad de escoger, sí me hubiera puesto un nombre artístico, pero no tengo ni idea cuál. Pero puede hacerlo al revés, pues, Palacitas Médicas, Orlando. Veo cómo le piden a uno la cédula. Ah, es verdad, soy un estúpido. A uno le piden la cédula, pero siempre me presento como Orlando Galeano. Cuando llego a una torre a visitar a un amigo, ¿de parte de quién? Yo, de Orlando Galeano. Usted es igualito a Jason Jiménez. Pero sí, sí, me lo han dicho. Y yo como que no, no, siempre me lo dicen, pero puedo pasar tranquilo y toda la vuelta. Felicitaciones por ese nuevo bebé que viene en camino. Gracias. Es niño. Niño. Emociona un poquito. Nadie lo sabía, ¿no? ¿No, sí? No, en estos momentos nadie lo sabía. De hecho, todavía los fans creo que me están preguntando por qué yo subí. No, pero yo leí por ahí. O sea, lo digo porque lo leí. ¿Para qué me la voy a dar aquí de exclusivo? Entonces ya se filtró. Entonces ya se filtró. Porque de hecho yo no he subido el video que tengo guardado del descubrimiento, weón. Bueno, te chiviaron. Me chiviaron mi noticia, malditos. ¿Ya le tienes nombre? Santiago. Santiago. Santiago Jiménez. Y es una bendición porque es el primer, bueno, es mi segundo hijo de sangre. Tengo tres hijos y el primer nombre de la niña fue muy complicado. Cuando todo el mundo quería que se llamara de mil formas. Y yo, no, a mí me gusta Taliana, Taliana, Taliana Jiménez Restrepo. Y se quedó Taliana. Y con Santiago desde hace por ahí unos ocho años vivimos con mi esposa. Si es un niño, se va a llamar Santiago. Ya estaba claro. Estaba claro, no tocó ni... ¿Por alguna razón o porque simplemente te gustaba el nombre y ya está? Santiago Jiménez, fue puta. ¿Le tocó ser empresario? Mi hija, estábamos en Dubái. ¿Tú crees que tú tienes cara de Jason? No sé. Usted tiene cara de Jason. ¿Tengo cara de Jason? ¿Y qué es cara de Jason? No, no, no. ¿Tienes cara de Jason? ¿Cómo te llamas? ¿Jason? Tienes más cara de Jason que Orlando. Estábamos con mi hija en Dubái, con toda la familia, hace como un mes y medio. Y mi hija me dice, papá, ya sé qué voy a hacer. Voy a ser empresaria. Mi hija tiene seis años. Yo, mi amor, qué felicidad. Y me dice, sí, voy a montar una guardería para adultos. Marica, fue muy lindo. Yo como así, dijo, sí, porque ya hay para niños, pero no hay guarderías para adultos. Y tienes razón. Y yo, guau, qué idea, hija. O sea, que quiere ser empresario. Y me dijo, sí. No, papá, mejor no quiero ser empresario. Porque los empresarios trabajan mucho. Y es verdad. Es verdad. Ve, voy a arrancar por preguntarte de qué estás cansada que te pregunte. ¿De qué estoy cansada que me pregunte? A ver, ¿qué elimino? ¿O qué? No, mira que a mí como que nada me cansa. Yo tengo un pasado chimba que me tocó vivir. Siempre soy una persona que tiene una historia detrás de ella. Y a mí nunca me ha gustado quitarme ese pasado. Encima no. Ahora, trato de que las entrevistas no sea ese el foco. Porque se ha hablado mucho. El niño que vendía aguacates y que creció en... Ese titular se ha hecho 40 mil veces. En un ambiente hostil. Ya, huevones. Eso lo han sacado toda mi vida. Entonces, como que siempre le digo a la gente como que, resaltemos otras cosas y eso. Pero tengo un pasado que me encanta hablar de él también. ¿Y de qué nunca has hablado y siempre has querido que te pregunten? Hay un tema empresarial y de crecimiento personal muy fuerte que se ha tocado muy poco en mi vida porque la gente no valora el contenido de valor. Y yo soy una persona sumamente instruida a nivel empresarial y a nivel personal. Todos los días estoy en un crecimiento. Todos los días estudio cosas sobre la mente, sobre cómo atraer las cosas. Y me ha funcionado demasiado y muy poco se habla del tema. De hecho, estoy haciendo un podcast, mi Robert, que después te invito desde ya, donde pretendo enseñarle a la gente que quiere aprender cosas interesantes sobre cómo lo hago yo, cómo hago para materializar los sueños, cómo hago para llamar del futuro las cosas que quiero. La popular manifestación. La manifestación. ¿Use cómo manifiesta? La manifestación es una congruencia entre el alma, la mente y el corazón. Cuando tú conectas las tres cosas en un solo sentimiento, las cosas se manifiestan. Ese es el resumen de todo. Hay muchas cosas detrás de esto. Por ejemplo, a la gente se le dificulta demasiado pensar en positivo porque siempre estamos pensando desde el carecimiento. Cuando tú te levantabas en la casa o el 90% de los colombianos se levantan y dicen quiero queso. Marica, no hay queso. Porque comerse un queso en la casa es un momento chévere. Ay, sobró plática, traigamos un quesito. Cuando tú empiezas a pensar desde la precariedad solamente aprendes ese lenguaje. Y cuando empiezas a decir voy a pensar en positivo tu subconsciente te dice no, 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 tú no eres ese. Tú vienes de acá y tienes que pensar así. Eso es lo más difícil de todo. Desarraigarse y desapegarse de ese punto de partida. ¿Se manifiesta en presente o en futuro? En las dos. Porque hay gente que dice que para manifestar bien usted no va a decir voy a ser el artista más pegado en México sino soy el artista más pegado en México. ¿Cómo lo veo yo? Yo lo veo desde los sueños. Desde un fundamento personal. Todos nosotros tenemos una llama. Por eso cuando uno se muere se enfría. Se apaga la llama del cuerpo del ser humano. ¿Cierto? Esa llama es una energía que cada uno de nosotros posee y cada uno tiene miles de valores, de efectos, de virtudes, de cualidades y de dones. Y huevón, cuando tú focalizas toda tu energía en esa llama personal y empiezas a ser coherente. Por ejemplo, yo no puedo decir yo quiero ser el nadador más rápido del mundo sin no ser nadar. Claro, porque es que manifestación sin trabajo no es un éxito asegurado. Y sin coherencia. La coherencia es muy fundamental. Cuando tú encuentras un camino en lo que tú eres bueno. Por ejemplo, yo soy pésimo pintando. Marica, yo soy el hombre más malo para hacer un dibujo. No sé. Y si yo sé que soy malo para dibujar, ¿para qué me meto al dibujo? Estaría yendo en contra de la corriente. Entonces, yo creo que cuando el ser humano siempre hay muestras. Uno tiene muestras. Yo nunca pensé que iba a ser cantante, Robert. ¿Usted qué quería hacer? Yo quería ser ingeniero industrial. Mi único sueño frustrado es no haber pasado por una universidad. Hoy pudiera hacerlo, pero ya tengo demasiada ocupación, demasiados temas en la cabeza. Más sin embargo, por ahí una vez a la semana se me viene la idea a la cabeza métete a la universidad y haz dos semestres. Vívelo. Vive dos putos semestres. Yo fui el tercer morifero del colegio. Y me gradué en unas condiciones muy precarias. No conocía a nadie de mi salón. Solo tuve tres meses para graduarme porque venía de un problema grave y pues bueno, había estado en problemas. Entonces me sacaron de mi colegio y me metieron a otro. Venga. Le voy a hacer primero y voy a arrancar al revés. Esto lo tenía para el final, pero ya que usted habla del tema empresarial, vea que si no se lo pregunta a la gente le interesa mucho. Hay una aplicación que se llama Answer the Public. No sé si alguna vez la ha escuchado. Answer o Answer. 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 Answer de público. Una pronunciación activa. No, no te entendí. Por eso yo. Sorry, sorry. Thank you. Y es una página que le permite a usted ver cuáles son las preguntas más comunes que hay sobre algo o alguien. Y me metí y puse su nombre. Nunca había hecho ese ejercicio con... Nunca la conocía, güey. Me acabo de enterar. Búsquela. Lo que hace es que discrimina las preguntas por qué, quién, cuándo, cómo. Entonces, cómo, Jason Jiménez. Entonces, cómo, nació, cómo, hizo, cómo, creció, cómo, lo que sea. El 90% de las preguntas, por supuesto, son de música, de canciones. La gente poniendo el nombre de Jason Jiménez y poniendo una canción después. Pero me encontré varias preguntas que estaban ahí y se las quería hacer para responder a la gente porque seguramente están de número uno porque nunca les ha respondido o porque de pronto no encontraron la respuesta que es. Y la primera es, Jason Jiménez, ¿dónde vive? Bueno, yo vengo de pasar un tema de seguridad fuerte del cual nunca se habló en público. Hoy, hoy, en estos momentos hay una persona sacando unas cosas que nos robaron hace cuatro años y debido a esto me muevo demasiado. Me vi inmerso en un problema de seguridad fuerte, de tener que andar con tres, cuatro policías, 24-7, de tener hombres armados en mi casa. Entonces, no hay una respuesta clara a dónde estoy viviendo. Me muevo demasiado. ¿En tres ciudades? Estoy viviendo en tres ciudades, realmente, y siempre que publico que estoy en una ciudad, estoy en otra. Siempre. Siempre que publico, por ejemplo, qué rico, voy a descansar en mi casa, no estoy en mi casa, estoy en la mierda. Hace 15 días llegaron hombres también a la puerta de una de mi casa, se bajaron en dos veces, en carros. Es un tema complicado. En Colombia no se le presta atención a la seguridad de nadie. Entonces, yo no me puedo poner a llorar sobre la leche derramada, sino cuidarme y estar muy atento a todo. ¿Usted ha tenido miedo por su vida? Hoy no. Hoy no, porque las personas con las que tuve problemas saben que yo sé todo sobre ellos y a mí me quiere mucho la gente, tanto los buenos como los malos. Entonces, si a Jason Jiménez le hicieran algo, sí, Dios, no lo permita, pues sería una cagada horrible, pero ninguno de ellos quedaría vivo. Eso sí está claro. O sea, en este país yo soy una de las personas que más quieren y hay personas que tienen mucho poder, que saben que si me tocan, se van a muerte simplemente por el sentimiento que tienen hacia el artista. Sentimiento popular. He sido bueno, entonces como que dicen, ah, pero ¿por qué le van a hacer daño porque no se dejó robar? ¿Me entiendes? Sí. No, conmigo es difícil el tema, me quiere todo el mundo. Me quieren los buenos, me quieren los malos, me quieren los de la costa, los de Cúcuta, los de Pasto, los del Cauca, los del Valle, los de Antioquia, todo el mundo me adora, entonces ellos saben que meterse con un Jason Jiménez lastimosamente es ponerse una lápida en el cuello. Venga, ¿dónde le gustaría vivir? Negro, yo conozco muchísimo, hay una ciudad que me llama mucho la atención que es Atlanta, en Georgia, pero mi esposa no se iría para allá porque siempre hace algo de frío a veces y nada, estamos súper organizados, yo compré una casita en Orlando, en un sitio súper cool por si pasa cualquier cosa en Colombia, el colegio de las niñas está a dos cuadras dentro de la unidad, canchas de golf, ¿cómo es tu inglés? Normal, normal. ¿De 1 a 10? Negro, estoy estudiando, ya me defiendo un poco, estoy ya en la conjugación de verbos en pasado, presente, futuro, pero para, mejor dicho, no sé hablar inglés full, no soy bilingüe, pero ya viajo por el mundo y me hago entender y con un taxi estoy full, entro a una entrevista, puedo pedir algo, lo que sea, pero no me ha quedado el tiempo dedicarle full, full el tiempo como lo quisiera hacer. ¿Cómo se dice otro trago en inglés? Other drinks. Muy bien. Drink, perdón. No importa, el fin va a ser el mismo. ¿Qué bebes tú normalmente en tus shows? Guaro, como un hijo de puta. ¿Cuál? Guaro. ¿Cuál es el que más te gusta? Mira, yo vengo, pero primero salud, primero lo primero y de ahí habla. Ahora sí, claro, primero la primaria. Saludcita. Ay Dios. Mira negro, yo vengo de beber mucho, entonces, he sido de etapas, ya pasé mi etapa del Guaro, el primero fue el Guaro, luego pasé al whisky, al Bucanas, le dimos durísimo, como unos seis años, luego estuvimos por los lados del tequila, como unos tres años y el tequila me daba mucho reflujo, luego pasé al coñac por dármelas de crema, porque ya era Jason Jiménez, uy, qué borracheras con coñac, huevón. Pero te quedas toda la noche en coñac porque es que mi teoría es que todos los caminos conducen al aguardiente. Marica, yo no mezclo tragos, pues hoy ya todos los caminos conducen al aguardiente, está muy buena esa parte. Es que es verdad, eso tiene que estar en un bar o en un hotel. Porque es que la gente arranca que ay que coñac no sé qué y a la medianoche se acabó el coñac, llamó a la tienda que le vende coñac porque no es la de la esquina le venden coñac y le dicen Jason no hay coñac, entonces traigan un aguardiente, ya. No, negro, como te digo fueron etapas, entonces como que te cansas de una cosa y pasas por la otra. Hoy ando conectadísimo con el guaropa. ¿Te gusta más el amarillo? Yo soy de aguardiente amarillo, yo soy de antioqueño y hay un néctar nuevo, ¿cuál fue el que nos pasaron? ¿La caja es negra? Creo que se llama como real, no mentiras. Marica, no, hay un néctar riquísimo también, pero hoy le estoy dando durísimo al guaro amarillo, o sea, la gente que me sigue sabe que estoy conectadísimo con el amarillo, ¿a qué les digo que no? Voy a seguir con las preguntas que hay en esa página. ¿Qué empresas tiene Jason Jiménez? Las copié y las pegué las preguntas. Bueno, pues, ¿cuántas empresas tiene? Varias, negro. ¿Qué es lo que pasó conmigo? ¿Le caben en las manos de los más de 10? En los dedos de la mano más de 10, sí. Pero lo voy a explicar qué es lo que pasó. Musicalmente hay seis, dos en Estados Unidos, cuatro en Colombia. ¿Por qué? Porque no se debe manejar todo por la misma rama. Es decir, si voy a vender un comercial, no debería hacerlo por la empresa que vende los shows. Porque los comerciales tienen otros impuestos agregados que no tienen los shows. Si lo meto a la misma bolsa, pago más impuestos. ¿Usted por qué aprendió todo eso? Porque yo vengo de una plaza de mercado. Entonces, primero aprendí a vender que a cantar. Yo soy empresario por las personas con las que me rodeé. Yo, la persona que me ayudó a mí, que fue una Lirio Figueroa, es un empresario. Entonces, todos los desayunos era hablar de empresas, weón. Y yo tenía 17 años y hay algo que yo tenía en mi cabeza y era que yo quería tener una empresa. Luego llega el tema de la ganadería. Me metí muy fuerte en la ganadería, muy fuerte. No es un negocio fácil, pero pues tengo una empresa muy organizada. La primera empresa que tuve fue una constructora en el 2013, hace 11 años. Tenía yo 21 años, 21 años. Y una cosa fue llevando a la otra. Y hoy, mi hermano, después, mira que es muy fácil hablar de empresas y mucha gente habla mucha mierda, Roberto, pero realmente yo llegué a punto de equilibrio el año pasado y yo lo he dicho en varias entrevistas. es decir, tuve que trabajar 14 años para decir que hoy las empresas son solventes, son empresas fuertes, son empresas interesantes donde, por ejemplo, yo dejo de cantar, pues yo nunca paro un fin de semana, todo el fin de semana y trabajo, pero cuando ya me siento, yo de aquí salgo a hacer el cierre empresarial cuatro horas. Aquí, de esta entrevista, me están esperando toda la gente, todo el equipo y me encanta, me encanta ser empresario, me encanta emprender, estoy a punto de empezar a exportar miel colombiana, ya tengo absolutamente todos los requisitos, tres años y más o menos unos 2.500 millones invertidos en este proyecto, entonces, cada cosa tiene un tiempo, se va madurando, se va madurando y se genera mucho empleo, se genera mucho trabajo y se sueña. Hoy en día, yo no quiero ser el más rico del cementerio ni el más grande de mis amigos, yo lo único que quiero es si tengo la posibilidad de hacer que esto se vuelva un contenido de valor, lo intento y la reviento, el tema de las gorras, no sé si sabes que yo vendo gorras, las de su ganadería, las del criadero, las de los caballos, perdón, a nosotros nos robaban las gorras, yo empecé a hacer gorras para mi equipo de trabajo, para mí nunca me quedaba una, solo era salir a la calle y ya, ay Jason, qué gorra tan bonita, regálemela. Cuando las publiqué para la venta fue porque uno de mis mejores amigos, Diego Vélez, me dice, papi, venda gorras, yo le dije, marica, qué pena, o sea, qué van a decir, Jason Vélez está quebrado, está vendiendo gorras, sí, está como el hueco, Dijo, no huevo, no, entonces me respondió algo como, J Balvin vende tenis, yo dije, pues J Balvin forrado y vendiendo tenis, venga a ver cómo es la vuelta, me llevaron la muestra a mi casa Roberto, la muestra eran seis gorras y yo hice un video y subí una foto de mi cuenta personal de Bancolombia, las gorras no existían, yo solo quería hacer un sondeo, a los dos días me llama la señora de la contadoría y me dice, Jason, cómo se te ocurre, por qué te están depositando plata en la cuenta de una persona natural, tú sabes que eso nos va a subir los impuestos, yo no entiendo, ¿qué pasó? tú subiste una imagen o algo, están consignando, mire, ponle tú cuánto se había vendido en dos días, ¿en plata? ¿unos 50 palos? 56 millones de pesos, no, y la gorra no existía, marica, ¿y gorra? yo hice un estado y dije, mi gente, gracias, lastimosamente tengo que informarles algo, mi gente, el producto está sobrevendido, las próximas van a llegar más o menos a unos 25 días, pero me sobrevendí tres veces, mentiras, no existían, weón, de ahí eso se volvió una vaina muy fuerte, negro, o sea, puedo decirte que, marica, casi llego al millón de dólares anual, en gorras, en gorras, es una puta locura, y se paga impuestos durísimo, porque yo pago impuestos muy duros, para estar tranquilo, para apoyar también el crecimiento del país, que ojalá el dinero llegue donde debe llegar, y sí, weón, marica, me volví empresario, mi mente siempre estaba emprendiendo, todo el tiempo estoy emprendiendo, en estos momentos puedo estar en unos ocho proyectos hoy, y más o menos esos ocho proyectos los vamos a terminar de aquí al 31 de diciembre, que eso es ya, sí, todos los días se trabaja por los proyectos, hotelería, bueno, venga, siguiente pregunta que está ahí, Jason Jiménez, altura, usted cuánto mide, un 81, check, un 81, es que ya el resto es una estupidez que usted ha respondido 20 veces, estaba, no para que me cuente, porque eso lo googlean más fácil, Jason Jiménez, Luisa Fernanda W, preguntaban, por una vaina que la gente malentendió un comentario, no guay, no guay, Jason Jiménez, cuánto cobra, cuánto cobra usted, usted contó en algún momento que usted cobraba nada cuando comenzó, los primeros show los vendía a 80 mil y 150 mil pesos, que eran en discotecas y barcitos de acá de Bogotá, duró un tiempo como en 20 millones, que fue cuando ya se me pegaron como tres cancioncitas, hoy en día los artistas son muy de buenas, pegan dos canciones y es que 100 palos, 100 palos con tres canciones, y de buenas y le cobran en pesos, marica, yo sí, yo llegué a 100 millones de pesos cuando tenía 7 años de carrera, 20 éxitos, entonces yo les digo, les ha tocado muy fácil, en ese sentido recontra, re fácil, y hoy negro se está cobrando bien, nunca antes un artista de música popular había cobrado 180 o 200 palos, nunca, ¿por qué los cobro? pues porque los vendo, huevón, la gente le gustaría mis conciertos, se llenan, entonces esto no se trata del que más cobre, sino del que los represente, los empresarios siempre me dicen como que no, usted puede cobrar lo que quiera, desde que yo abra la taquilla y usted los venda, bienvenido, estamos claros, déme el número, venga, quiero una vez, ya que terminamos esas preguntas, si me quedara con las de la gente, me quedo dos horas acá preguntando estupideces y le va a servir este para brindar ahora que usted habla de shows porque usted casi que pasó cumpleaños, ¿es para mis cumpleaños? tiene un show que, que digo uno, tiene dos shows agotados en Movistar Arena, un mescito antes va a estar en Medellín, felicitaciones y salud por eso, gracias mi negro, te cuento que wow, usted es el primer artista de música popular que lo, que lo, que lo logra, no lo logré yo, lo logró la gente, la gente respondió de una manera, marica te voy a decir una cosa weón, yo, a mí me pasan muy cosas curiosas pues porque yo soy un hombre de Dios, ya no interpreto el éxito, el dinero y la fama como lo interpreta la mayoría de la gente, todo el mundo cuando habla de dinero, fama, habla de rumba, putas, de loquiza, de toda esa mierda, la gente se mete en esa película, yo puedo cerrar un negocio grande, ganar, y yo me siento en la sala de mi casa, mi esposa me dice que quieres amor, yo vengo a comer de todo por todo el mundo, yo amor, hagame salchichoncito frito con arroz, huevos, salchichon frito, sí, y lo como cada 15 de mi casa, marica, salchichon frito, eso es otro nivel, y yo me estoy comiendo salchichon y yo digo, si alguien hoy estuviera contando lo que yo estoy contando, negocio exitoso, eso entonces estaría en un hipoputa yate, destapando una viuda, destapando la loquera, nada huevón, yo me acusaba, una viuda de Clico por si acaso, alguien dice lo que no es, marica, yo me voy para mi cama, me acuesto a dormir, le doy gracias a Dios, y al otro día me paro a trabajar, siempre celebro con mis amigos, somos pocos, soy de hacer un asado con cuatro amigos, no tienen dinero, algunos si tienen dinero, otros son personas del ir y venir, simplemente porque los quiero, entonces yo, marica, llégame, te voy a asar una carne, yo aso la carne, mi esposa hace los adobos y ellos traen la cervecita, anoche hicimos un asado en mi casa, y ya, o sea, con mucha tranquilidad todo negro, no vemos, yo no veo el éxito como lo ve mucha gente hoy en día, y yo tengo acceso a mucha información, entonces cuando yo veo así los mares, así montados en la película y yo, este mar es un payaso, todavía no ha llegado a donde debería llegar, y se montan en la película, Roberto, ah no, pero es que la gente va a montarse en la película, te lo juro, no necesita nada, te lo juro negro, y cuando tú te estrellas con así, a mí me ha tocado ir mucho a la DIAN, y porque, porque pues debido a los ejercicios que hacemos, pues se generan visitas, lo que ellos llaman auditorías, todo eso, gracias a mi Dios, hemos podido sobrellevar todo, nunca hemos tenido ningún problema, me han denunciado muchas veces, se llama denuncia de terceros, simplemente llaman y dicen, usted está pidiendo impuestos solo por chimbearle la vida a uno, y me citan, y allá le dicen a uno, por aquí ha venido tal persona, pero pura mierda y en redes sociales que millonario, que no sé qué, y aquí, aquí es donde se sabe la realidad, si me entiendes, en los impuestos es donde se sabe quién es quién, y sí, huevón, yo he hecho un proceso bonito, me gusta lo que se ha logrado, y lo mejor de todo es el saber de que se ha hecho bien, que se ha hecho con amor. ¿Usted se imaginaba llenar dos Movistar Arena hace 10 años? No, no existe, de hecho te voy a decir, ese día, para compensar lo que te estaba diciendo, yo me fui para un centro comercial con mi familia, a comernos un helado, o sea, el día que salimos a la venta del show, y yo le digo a Jefferson, yo juraba que yo iba a llenar el Movistar por ahí en cuatro meses, yo dije, puta, hay que meterle duro, teníamos entrevistas, teníamos pantallas pagas, teníamos de todo montado para el próximo mes, el siguiente mes, la rueda de prensa de faltando 20 días, todo estaba montado. Cuando Jefferson me dice, Jason, tenemos 14 mil personas intentando comprar boletas, yo no, no te puedo creer, y se vendían más o menos, cada seis minutos se vendían mil quinientas boletas, cada seis minutos, y entonces la plataforma colapsaba y entonces yo le decía a Jefferson, esto es en serio, y me decía sí, mi manager, me decía, sí marica, está pasando, está pasando, colorín colorado, se vendió el primer Movistar en menos de cuatro horas, menos de cuatro horas. Hay gente que lanza y le toca cerrarte el servicio y regale boletas a lo que marca. Y no es fácil, o sea, yo te lo digo de verdad, Roberto, no es fácil, muchos de mis colegas lo han intentado y apunta mentiras, han hecho lo que más han podido y está bien, huevón, y esos son los recursos, tú no puedes ir a hacer, a quedar mal, no, tienes que inventarte de alguna forma, pero me empezaron a escribir por ahí, que va, eso es pura pantalla, eso no lo vendió, y yo, ah sí, hijueputa, espera y verá, hijueputa, le lanzo la otra fecha, domingo, el lunes no era festivo, casi me cago el miedo, Roberto, porque es que, ¿quién va a rumbear un domingo, huevón? Yo decía, eso no va a pasar, pero dije, me voy a lanzar, lo vendí en tres horas, la siguiente fecha, entonces los dos Movistar se vendieron en siete horas. ¿Y va a hacer gira, está Medellín antes que sea en junio? Pero te voy a mostrar, no sé si estás viendo que los fans club están subiendo esto que te voy a mostrar, es una locura, maestra, a ver si encuentro que me etiquetó por ahí alguien esta mañana, creo que fue ella, no, lo voy a buscar aquí, este señor se llama Humberto, mira lo que me manda ayer un señor. Hombre, espérese, porque ese antiespia que usted le tiene no lo veo, pero nadie, estoy viendo, esto es una percanta, una pancarta, en un puente peatonal en Bogotá, porque se ve el Transmilenio, eso es como autopista norte, Jason Jiménez, queremos tercera fecha en Movistar Arena. ¿En qué va eso? Pues marica, lo vamos a hacer, vamos a tirar, hemos hecho un sondeo y creemos que vamos a lograr el soldado por ahí en un día y medio, creemos, como puede ser que se venda solo la mitad, pero lo vamos a tirar, vamos a salir a matar. Sí, pero es que hacer dos y medio va a ser dos y medio, no es hacer medio. Sí, pues Jefferson, el manager mío, dice, además vamos a ver el siguiente viernes, ya es viernes, bueno, ya, pero para mí el reto fue el del domingo, negro, el del domingo es una locura, o sea, es que el otro día todo el mundo tiene que ir a trabajar, weón, créeme que medio Movistar se va a ir en una sola racha. Voy a hablar para ver si ponen día cívico, está de moda, está de moda, está de moda, está de moda. Venga, eh, hablando de música y de festivales, este fin de semana fue el segundo fin de semana de Coachella en Los Ángeles, pues en California y me llamó mucho la atención ver lo que está pasando con todo el movimiento de la música mexicana y digo música mexicana así como una gran masa porque ver a Karin León cantando con Molotov no es hablar de regional mexicano, es hablar de un movimiento de música de un país, ver a Santa Fe Clan subiendo a Nampa Básico que usted tiene música con Nampa Básico, ver todo lo que está pasando con Peso Pluma y con todo el movimiento de ellos y me hacía yo la pregunta porque tenía en agenda sentarme hoy con Jason, es, ¿usted es posible que algún día la música popular de nuestro país termine en un festival como un Coachella? Porque hasta ahora no se ha dado. Nosotros tenemos muchas cosas a favor y muchas cosas en contra, Roberto. Lo primero es la historia. nuestro género tiene 45 años, la música ranchera tiene 250, 200, 180, el mariachi, el norteño, la banda, huevón, la banda, van como en la cuarta generación de la banda, nosotros somos la segunda generación de la popular. ¿Usted compró boleta o fue a conciertos de los ídolos de acá? Darío Gómez, yo alcancé a cantar con Darío Gómez, huevón, que fue el que inventó esta vuelta. Eso va a pasar, lo que pasa es que lo que más nos favorece ahora es la migración. Si que Estados Unidos estuviera al lado de Colombia, pues Coachella sería, no sé, voy a hablar bobadas, en Cúcuta, por decirlo así, pues obviamente marica sería una locura. Va a ser un proceso largo, pero la música regional está cogiendo, tiene demasiada fuerza. El artista más escuchado de YouTube hoy es de regional, regional urbano, que es Peso Pluma, con YouTube. Y no se pegó con reggaetón, se pegó con regional y de ahí sacó reggaetón. ¿Sí me entiendes? Y que fue, me dijo, voy a conquistar tu familia. Y de ahí sacó la bebé, que es el reggaetón y bueno, se fue. Yo hoy, Roberto, no estoy haciendo mayor cosa para que eso pase, te lo confieso. ¿Por qué? Porque llevo 14 años, güey. Llevo 14 años estrenuchando, corriendo, haciendo entrevistas y haciendo mil cosas y estoy muy fuerte en mi país. Y estoy haciendo, mañana salimos de gira para España, hemos hecho 26 giras internacionales, conozco casi la mitad del planeta. y yo me quería disfrutar mi niñez, la niñez de mi bebé, de Taliana. Creo que Santiago va a correr con un poquito de menos suerte, porque sí estoy sintiendo las ganas de irme a vivir a México e ir a meterle presión a la vuelta, que me encantan los retos. pero yo lo único que quería era ver a mi hija todos los días despertarse. Esta mañana la desperté a picos para irse al jardín. La despierto a picos. ¿Cuántos años tiene ella? Seis. Ella sabe que su papá es, a ver, lo digo a nivel artístico Jason Jiménez, como que alguna vez le pregunto, papi, ¿por qué te están pidiendo fotos? Al principio era raro para ella cuando tenía dos añitos, dos añitos y medio. Hoy me dice, papá, los niños me dicen, ¿tú eres la hija de Jason Jiménez? Yo le digo, sí, me dicen, me dice así, es bacano, pues yo no me creo nada, pero si debe generar una presión social, te voy a contar algo, yo siempre me acuerdo cuando me presentaron la mamá de Pipe Bueno, aparte de ser una señora hermosa, doña Marta, yo estaba empezando y yo decía, marica, es que es la mamá de Pipe Bueno, la mamá de Pipe Bueno y es la mamá, entonces yo me imagino que lo mismo pasa hoy en día con mi mamá, con mis hermanos, con mis hijos, los hijos de Jason Jiménez, entonces entiendo eso porque lo viví de este lado. Venga, hablemos de música, usted ha lanzado una canción recientemente con El Flaco, hábleme de ese tema, ¿cómo nació, cómo se dio esta colaboración? Este año hemos lanzado tres colaboraciones, una con Los Dos Carnales, otra con... ¿Ah? Hemos lanzado tres colaboraciones, Luis Ángel El Flaco, ah, pues la de Pasabordo y la de Los Dos Carnales, la última fue la de Luis Ángel El Flaco, esta canción la escribí hace los años, negro, yo soy compositor, debe tener diez años, marica, como mínimo debe tener diez años, y era una canción muy rara, yo no la veía en Colombia, hace diez años la escribí tipo norteño, yo decía, yo saco esta mierda y me van a colgar y me van a quemar, como la Inquisición, o sea, era netamente fuera de mi país, cuando conozco al Flaco, dijimos, vamos a grabar, vamos a hacer algo, no hay pedo, es un amor de persona, es el mexicano más bello que tiene México, hueón, ese man es un ángel, hueón, él se llama Luis Ángel, tiene un aura espectacular, no porque haya grabado conmigo, la mayoría de mexicanos son buenas personas, pero hay algunos que sí tienen su energía rara, como los colombianos, como todo mundo, marica, y él tiene una energía bien chévere, le mando la canción y me dice, wey, que putazo, wey, de donde sale esta rola, y yo, la escribí yo, no mames, como así, yo sí, no, no, vamos a darle, vamos a darle, y la grabamos, y quedó muy buena, hasta el último momento, vino a Colombia, hicimos el video, y la sacamos hace, ¿qué? como un mes, hace como un mes. usted, ¿qué canción ha grabado, y esta es una pregunta obligada, este 40 copas, que le faltan muchas todavía, ¿qué canción ha grabado, en colaboración, que nunca vio la luz, y que le duele que no la haya visto? que nunca, que no se haya pegado, o no, que no se haya publicado, que usted diga, tengo una canción, que grabé, que buena pregunta, wey, con Pipe Bueno, por ejemplo, el episodio pasado, lo grabamos con Danny Ocean, y me dice este man, Selena Gomez y Bruno Mars, y uno queda como que, ah, listo, tiene una canción, no guardada, con el par de caballos, muy bravo, y así hay 10 mil historias, sí, mira, ¿cuál es la suya? que usted diga, me dolió, no sacar una canción, te voy a contar una cosa, cuando estaba pegada, la canción de Aventurero, Aventurero, es el éxito más internacional, hoy que tiene la música regional colombiana, yo, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la versión original, pero la de John C, la de John Z, la amo, es una chiva, pero más allá de eso, mira Roberto, ¿por qué? porque es una canción, que se grabó en más de 15, ritmos diferentes, cumbia, vallenato, salsa, popular, regional, norteña, hip hop, reggaetón, marica, es una canción, bueno, cuando pasa ese momento, es un himno, cuando pasa eso, en ese momento, grabé con una gente, que se llama, la adictiva, de Mesillas, fui a México, le hicimos el video, quedó, re brutal, y ellos nunca me la dejaron sacar, siempre me dijeron muchas excusas, los respeto, les pido disculpas, pues, tienen sus razones como seres humanos, simplemente dijeron, no es el momento, o no queremos que salga la canción, por X o Y, no era una obligación, nadie está obligado a hacer lo que no quiere hacer, pero me dolió mucho, porque la canción es la putiza, huevón, en banda, la tengo aquí, en estos momentos en mi oído, me gustan las mujeres, en banda, con tuba y con ese grupazo, que es una de las bandas más icónicas e importantes de México, y lo intentamos negro, los llamé muchas veces, les escribí muchas veces, y no, siempre me decían, vamos para diciembre, queriendo Dios, y tal, y llegaba diciembre, vamos para otro diciembre, y así, nunca se dio, ¿con algún urbano le ha pasado? que haya grabado y no haya salido, ay, mira a mí lo que me pasó, a mí me pasó dos cosas con urbanos, curiosas, huevón, yo siempre cuando yo doy, un granito de arena por alguien, yo lo hago desde el Cora, no lo hago porque alguien viene y me dice, ¿cuánto me cobras para que me ayudes? no, se estaba pegando Ryan, con, con, llego a la escobastilla, y conocí un amigo, que era muy amigo de Ryan, o sea, que cuando Ryan estaba en el barrio y todo, me decía, perro, subirle la canción, subirle el estado al parcero, que el parcero se está pegando una chimba, huevón, y yo le dije, está bien, yo me acuerdo la ropa que tenía, una camiseta de los Yankees, una gorra de los Yankees, y una sudadera en un aeropuerto de Estados Unidos de gira, apenas estaba la canción calentándose, no quiere decir que yo la pegué, no, no, simplemente, puse ahí mi comunidad, y subí una chimba de estado, seiscientas mil visualizaciones, y el man de una me responde, me dice, mira, gracias, gracias, no sé qué, ta, ta, yo, ah, parcero, bacán, no le dije, grabemos, ni me dijo, grabemos nada, simplemente, papi, no, aquí estoy, después me dijo, hey, parcero, cuando nos vemos, hagamos algo, ta, 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 y yo le dije, de una, huevón, y después me lo pasó un amigo de Monasteria al teléfono, y ya después nunca volvió a contestar, pero yo nunca molesto a nadie, no los culpo, simplemente no se dan, lo mismo fue con Bles, solamente con ellos dos, Bles sí fue porque lo del Poblado, yo era amigo, al frente de mi apartamento en el Poblado de Medellín, vivían los dos peladitos estos, los productores de esa canción de Poblado, los de Crissing, 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 vivía Crissing, los de Cali, con el otro morenito, yo llego un día en una borrachera, o sea, te estoy hablando en serio, si yo abría mi puerta, ellos estaban al frente, y estaban entrando, y dice, vení, vení, escuchate este tema, cabrón, que vamos a lanzar, y yo, ¿cuál es? y yo entro y me pusieron Poblado, y esa mierda no había salido, no, es un palo muy bravo, pues Poblado fue la verga, cuando me dicen, bro, se va a subir Bles, y yo, ¿quién es Bles? yo no sabía, Poblado también venía en su movimiento, pues yo no lo sabía en ese momento, cuando me dicen, no, pille, es este, y yo, ah, que chimba, que el barrio Antioquia, y yo, ah, que bacano, subimos una historiecita, y yo subí la historiecita, como tres días que publicaron la canción, nadie había escuchado esa mierda, nadie, marica, como te digo, los productores vivían al frente de mi casa, y por ahí tuvimos conversaciones con Bles, de que hiciéramos algo, y un día, yo lo empecé a escribir, negro, mi bro, te voy a ser sincero, yo en estos momentos, no me veo grabando algo contigo, y yo le dije, dale, me encanta la claridad, y la honestidad está bien, eso es una chimba, eso es ser bien, de hecho, yo lo aplico con gente, cuando yo le dije, negro, me dijo, estoy muy enfocado en otras cosas, de pronto más adelante, le dije, papi, lo único que yo necesito ahora es eso, sí o no, y ya, no lo tomes a mal, me dijo, te lo digo con muchísimo respeto, y le dije, no weón, no, no, bacanísimo, me parece que es de la manera como se hablan las cosas, y así lo hago yo también, a mí me mandan muchas canciones, yo digo, no me gusta, pa, no me veo en la canción, te agradezco mucho, no me veo en ella. O tengo mi foco en otro lado, que está también perfecto. Y ya, esas son las dos veces que me ha pasado. Oiga, pregunta, y necesito que sea muy sincero, ¿qué fue lo que pasó en Aruba? ¿En Aruba? Que es que usted se tomó unos traguitos, una cerveza. ¿Quién te contó eso, cabrón? ¿Qué pasó en Aruba? ¿La verdad? ¿Te digo la verdad? Sí, la verdad, no me interesó otra cosa. Bueno, yo soy empelado que la gente sabe que yo llevo más de, desde los 18 años alejado de las drogas. Esto no es, esto no es dolex para que se acabe ocho horas. Dolex cada ocho horas. Yo llevo como 15 años alejado de todo lo que tenga que ver con drogas. Estuve en ese mundo porque pues era un pelado de barrio, muy poco, de hecho, la razón es cuál. Nunca experimenté nada chévere con eso. No me gustó, no era, de hecho, la marihuana me daba taquicardia. Y solamente probé dos drogas y ninguna de las dos me conectó y gracias a mi Dios, de hecho, me fue muy mal. Probé la marihuana como tres veces y las tres veces fue un fiasco, entonces le cogí como pereza y bueno, lo aparté de mi vida, toda mi vida. De hecho, yo ni fumo, pues, bueno, tema superado. Estábamos en una, íbamos a cantar en Aruba y todo estaba vendido, 4,500 personas en Aruba, es chimba, porque eres tú, 4,500 personas en Aruba, música popular. Y ahí, tomando cerveza, tomando cerveza, tomando cerveza, llegó un negrito colombiano, caleño, digo, pa, qué chimba vos tal. Y prendió un barreto y yo estaba muy prendido. Le, venga, me eché un plon, me eché dos plones, se lo pasé. Papi, hasta ahí me acuerdo, huevón. Papi, me tuvieron que vestir, me tuvieron que dar suero, me llevaban yogur, me daba vueltas del mundo, yo me acosté y yo sentía cuando la cama me hacía así, marica, hijueputa, qué es esto, huevón, qué es esto, tan hijueputa, marica. Me subieron a ese carro, Jason, tienes que cantar ya y yo veía el carro como navegaba por esa autopista así, huevón, y yo no, marica, yo cómo voy a hacer. Cuando me subí a Tarima, yo me acuerdo que yo miraba a la gente y la gente hacía así, como que las olas del mar todavía, marica, fue horrible. Como a la cuarta canción, de más que sudando, volví, huevón, y yo, uy, Dios mío, me acuerdo que fue tan horrible que yo decía entre mí, decía, señor, te lo juro que jamás en mi vida vuelva a tocar esa mierda, te lo prometo, pero ayúdame a salir de esta porque se me olvidaban, se me olvidaban las canciones, huevón. Le digo una cosa, yo no entiendo cómo hacen los reguetoneros, pa. No, pa, no, no, qué nivel tan hijueputa, negro, o sea, no tengo ni idea, o sea, si yo fume dos veces eso, o sea, y de gaminería, o sea, por eso no me da pena decirlo, más como de parche, de, del momento, de, venga, o de borrachera, no sé, papi, qué bonorrea, o sea, fue muy, fue muy, muy barro, la sensación fue horrible, había un video y me sentía tan mal que lo eliminé, claro, porque el video estaba yo borracho, medio turuleco, y, y uno poniéndome el pantalón, el otro poniéndome la camisa, y el otro peinándome, y yo les decía, les decía, marica, qué puta borrachera tengo, cagado la risa, y entonces claro, se veían encantados conmigo, trabar la borrachera, yo no sé si fue eso, weón, pero la cagué, la cagué, o sea, mejor dicho, soy un mal fumador, venga, ¿cuándo fue la última vez que usted pagó una boleta a un concierto? ¿o a quién fue el último artista que usted fue a ver como espectador? que me quedé para verlo, que me quedé para verlo, ¿a quién fue? que me quedé hace poco, Weisman, no me acuerdo, weón, son muchos conciertos, pero hace poco yo me quedé en los palcos a ver a alguien, ¿a Bad Bunny? ah, Bad Bunny, sí, fuimos al concierto Bad Bunny en Medellín, weón, que pues no pagué, me regalaron las boletas, pero fue el último show que vio como espectador, como espectador, sí, que fui como espectador, incluso ese día teníamos show, entonces estuvimos como hasta faltando 30 minutos para acabarse el show, Deman y corra, y ahora se la giro, ¿le ha pasado alguna vez que usted está en un show suyo? mira al público y dice, ay marica, pero es que ahí está este o ahí está esta, ¿tiene algún recuerdo de que usted se ha encontrado en esos shows? sí, 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 hay muchas personas que uno no... ¿Quién ha sido el más duro que usted ha visto en uno de sus shows? o la más dura? te voy a contar como que me ha pasado, cabrón, me llaman de Cali, me llaman de Cali para una privada, y yo estoy tocando por el bache, nosotros le dijimos vale tanto, y dice vénganse, pero ya, prendimos el carro y llegamos, y cuando llegamos estaba este jugador chileno, ¿quién Vidal? el del pelito aquí, ¿Vidal? ese es Vidal, ¿cierto? sí, estaba Arturo Vidal con la novia, y me dice, que es colombiana, sí, es colombiana caleña, a mí me gusta tu música, bienvenido, ¿qué vas a tomar? me hablaba así, como chileno, no sé, yo maricas, hijo de puta, es un crack, y en ese momento, ese man, creo que era el cuarto mejor jugador del mundo, en ese momento, eso fue hace como cinco años, antes de pandemia, yo, mierda, es Arturo Vidal, y el man se sienta en una silla con la mamá, a escucharme cantar, y nunca subí ni una foto de eso, ¿sabes? yo soy como marica, ¿no? y en estos días, en unos premios, también estaba cantando, y estaba Arcángel, estaba Yankee, estaba DJ Luvian, pues, que no fueron a verme, estábamos en unos premios, pero que me vieron cantar, o sea, que dijeron, hasta y fue puta canta, existe, existe, venga, ¿usted hace cuánto no lanza álbum? En pandemia, tuvimos la mala experiencia, de que nosotros jurábamos, que la pandemia iba a durar un año, y preparamos un álbum hermoso, se llama Quinto Elemento, porque para mí, el quinto elemento, del universo, es la música, imagínate un mundo sin música, ya sabemos, que está el agua, que está la tierra, que está el fuego, que está el aire, ¿qué podría faltarle al universo, para ser perfecto? Pues hay un autor que, no sé quién es el autor de esa frase, pero hay alguien muy famoso, que incluso luego, Macaco del Español, lo referencian a sus canciones, que dice, usted puede cerrar los ojos, para no ver, usted puede taparse la boca, para no hablar, pero usted se puede tapar la nariz, para no oler, pero por más de que usted se tape los oídos, algo va a escuchar, usted nunca se va a poder tapar los oídos, jamás. Entonces, por eso le pusimos Quinto Elemento, porque me dijeron, ¿por qué Quinto Elemento? Porque es que, la música es, extremadamente importante, mira, ¿qué hacen los niños, en las guarderías, en Irak, en Pakistán, en esas guerras, escuchar música? Les ponen música cristiana, les ponen alabanzas, porque es una forma de alabarse, marica, de vivir, ¿cierto? Y el álbum no fue muy exitoso, aunque tiene canciones de más de 150 millones de reproducciones, como ni tengo en éxito, porque cuando íbamos a salir de gira mundial, cabrón, se viene otro pico de la pandemia, y se cancela todo, yo alcancé a ir a México, y en México me cancelaban las entrevistas en la puerta, yo decía, ¿vengo de Colombia? No, Jason, no podemos entrar a nadie, la cabina está cerrada, pero yo creo que voy a hacer un álbum romántico, mi próximo álbum se va a llamar Jason Jiménez Romántico, va a ser un álbum romántico, porque ya he corrido mucho, popular, pero romántico, venga, escribe a alguien, o a revelar su identidad, que porque se está poniendo las camisas de su mujer para los videos, marica, que cagón tan hijo de puta, uy, la rabia que me dio, weón, pero que fue, pues eso fue esta semana, weón, o sea, los odio a todos, pues marica, tenía que ir a grabar una pauta para el concierto de Manizales, de la Plaza Autor de Manizales, y solamente me echaron una pinta para la, para esa mierda, y el resto era una sudadera negra con una camiseta negra, y vamos y abrimos la camisa, y era una camisa blanca, y mi esposa está en embarazo, y me la puse, y la camisa me quedaba aquí, weón, me quedaba aquí, cabrón, o sea, y eso, y eso, como una faldita aquí, y otra faldita atrás, claro, weón, pues es una blusa de maternidad de mujer, y las mangas, las mangas me llegaban aquí, tres cuartos, las mangas eran aquí, ¿sabes qué me tocó hacer? Doblarme las mangas, para, doble esta, subirme el pantalón, apretarme la correa, y meterme la camisa por dentro, y a grabar con la camisa de la mujer, incluso tiene dos bolsillos, ¿qué camisa de un hombre tiene dos bolsillos al frente? Eso no existe, marica, y lo estoy diciendo para que no van a decir que estoy usando para ir ropa, no sé, y de sobremesa las medidas que me echaron, unas medidas de fútbol, no, marica, yo no entiendo qué está pasando con el styling, weón, la madre que no entiendo, me echó unas medidas de fútbol, weón, dicen, left, right, ¿peso al futbolero? Sí, ¿a quién le vas? Mira que no soy de ver mucho fútbol, pero sí jugamos más o menos tres veces a la semana, weón, yo juego demasiado fútbol, todo el tiempo. ¿De qué juegas? Delantero, armador, centro. De lo que sea. Sí, vengo otra vez volviendo a un buen nivel, el año pasado estuve muy enfermo, y tuve demasiado trabajo, y no jugué casi en todo el año, jugué como dos veces, y el antepasado, en el 20-22, estuvimos jugando muchísimo, que fue cuando hicieron los partidos de las estrellas, estaba volando, con ya todos sus manes y nada, pobrecitos, y este año apenas estoy volviendo a retomar, pero ya estamos en nivel, ya estamos haciendo hartos goles. Pues ahí hay yo, Jiménez, que está hoy con nosotros en 40 copas, parce, qué emoción poder tenerlo acá, qué emoción que esté en este 40 copas, lo felicito por, primero porque va a ser papá, por ese niño que viene en camino, para usted y para su familia, porque está lanzando música, invitar a la gente para que vaya ya mismo a su plataforma de preferencia, y que se pille la música de Jason Jiménez, y que la comparta, y felicitaciones por esos sold out que está cantando, que ojalá que cante el tercero, por todo lo que está haciendo, por la música popular de nuestro país, por el regional de nuestro país, y me gusta además que hable de regional, sí, a título personal, después de uno andar dando vueltas, y encontrar que la música popular, no existe, no, es que la música popular, ¿qué es? es como el pop, ah, por favor, eso merece un aplauso, no, pero es que es verdad, pero voy a decir, cabrón, mira, hay muchos egos, en todos los géneros, y es normal, de los primeros, yo llevo 13 años cantando, y mi primer gira internacional, la hice hace 9 años, yo tenía 24 años, 24 años, 23 años, yo llego a España, tenía como 12 shows vendidos, y me hacen una rueda de prensa, weón, mis maestros de esta vaina, no hacían medios a nivel internacional, iban a una discoteca a cantarle a los colombianos, que conocían su música, no hacían, apenas ahora están haciendo ruedas de prensa, digo a nivel internacional, nuestros maestros, entonces, imagínate que en el carro que yo me transportaba, era el carro que estaban transportando a Day Yankee, en ese momento, de su gira promocional, la persona que me hizo la prensa en ese momento, era la misma que estaba haciendo la prensa de Day Yankee, o sea, era una mierda de nivel, weón, habían 50 medios, y me dicen, joder tío, que no te enteras, que estamos extasiados, de que estés en España, y yo, ah, muchas gracias, cuéntanos, que música haces tú tío, yo, no, muchas gracias, soy Jason Jiménez, Caldense, yo hago música popular colombiana, y para mí eso, wow, que chévere, pero que tipo de música, entonces yo, no mira, yo hago música popular, como te decía, entonces levanta la mano la chica, y dijo, sí, ya entendí, ya entendimos que es una música muy conocida, si era una argentina, que se había convertido a España, era una argentina, de hecho la recuerdo, porque citaron muchos medios latinos, claro, pero explícanos, qué tipo de música es, yo dije, marica, aquí hay algo mal, claro, no están entendiendo, entonces yo le dije, la música que yo canto en mi país, se llama música popular, y me responde un periodista, joder, pero es que decir música popular, es decir música conocida, sí, como el pop, me mató, me mató, marica, yo llego con eso, y empecé a hablar de música regional colombiana, ¿por qué? porque viene de las regiones de Colombia, ¿cierto? y porque viene de la vertiente del regional mexicano, nosotros no inventamos el mariachi, nosotros no inventamos la miguela, la viguela, nosotros no inventamos el Fox, nosotros no inventamos el cuatro cuartos, así que lo siento mucho, pero nosotros somos una vertiente mexicana, queramos o no queramos, punto, y empiezan todos mis colegas, no, pero entonces le decimos regional, porque Jason dice, entonces hay que decir regional, porque para ellos era una catástrofe decir, oiga Jason le encontró el nombre, y que ya estaba además, el nombre siempre ha estado, simplemente a mí se me ocurrió llamarlo como debería llamarse, colorín colorado, hoy en día llego a cualquier entrevista, en cualquier parte del mundo, mundo, hago regional colombiana, ah ok, como el mariachi de México, sí señor, ya, se acabó, puta, entendieron, que es lo que yo hago, que recordar que somos 47 años de historia, eso es nada, eso es nada, entonces hacer música regional, pues, ahora yo tengo un dicho y es, yo con los egos de nadie me meto todo el mundo, llámenlo como, ponganle el nombre que quieran, y como se pegue el nombre a nivel mundial, así me voy a llamar yo, es, urbano de pueblo, listo, Jason Jiménez, el artista urbano de pueblo, ¿qué opinas del término música agropecuaria? pues eso no existe, huevo, es, es decir, música agropecuaria, es, son, estamos mezclando dos mundos, porque es que hay gente que dice, yo soy agropecuario, pero suena una chimba, yo soy agropecuario, a mi me gusta, pues yo, no, pues no podemos llamarlo así, porque, no, 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 es estigmatizar el género, quiere decir, bueno, y yo, y ya está muy estigmatizado, y sobre todo, bueno, en Latinoamérica en general, si no, si hacemos eso, estaríamos retrocediendo como un putas, quiere decir que, la hija de un gerente de una empresa, no puede escuchar nuestra música, porque es para agropecuarios, o que es un placer culposo, o que la escucha solo cuando está el viernes en una cantina, yo siempre lo digo aquí en Colombia, y es, yo llego a un sitio, Strato 15, una finca, no sé, un matrimonio, alguna cosa, y todo el mundo así, y yo siempre les digo, espérenme, yo les canto cuatro canciones, y todos botan el CISBEN, todos escuchan música popular, todos, si verdad, todos, solo que antes les daba pena, ya no, porque ya hay jóvenes cantando música agropecuaria, si verdad, bueno, pues aquí está Jason Jiménez, cantante colombiano, que hago todos, Movistar Arena, que va por el tercero, que está, preparando todo lo que va a ser su gira, ¿se suman más ciudades, aparte de Medellín, Manizales y Bogotá? Por ahora vamos a hacer tres Bogotá, una Medellín, una Manizales, y vamos a ver qué pasa, lo que sí te puedo decir es que, esto no es un concierto, esto es una experiencia, desde el momento en que tú vas a entrar al show, hasta el momento en que te vas, hay una película montada, es un show en el que estamos invirtiendo demasiado dinero, tiempo, mucha información, es un show real, es mi historia en una tarima, van a ver un muchacho cantando toda su historia, casi cuatro horas cabrón, van a ver los mejores caballos del país, me prestaron los mejores caballos del país, ya tengo los permisos aprobados, mucha gente que tiene que pagar un palco de 14 millones de pesos, en una mundial o en una nacional, para ver un caballo de los que voy a llevar, ¿se me entiendes? valores agregados, voy a tener artistas invitados, voy a tener artistas colombianos, y es una noche colombiana, no me voy a disfrutar, no me voy a disfrazar de mexicano, no me voy a disfrazar de norteño, que es válido, pero que ya está muy quemado, me voy a disfrazar netamente de agropecuario, vamos a cantar música para el pueblo papá, bueno, el último nos vamos, porque va a brindar, yo les voy a decir una cosa, he bebido con muchos, nadie había estado tan fresco, como Jason Jiménez, ¿cuántos años de experiencia? ¿lleva más años bebiendo o cantando? no, yo llevo más años bebiendo, pues si a los 13 años, por ahí a tomarme los guardas, bueno, salud por lo que he hecho, gracias por tu tiempo, gracias a toda la familia de los 40, soy Jason Jiménez, nos vemos en el Invicto Tour 1732, los invito para que sigan a Dios, los invito para que se esfuercen por sus sueños, y para que sigan a este servidor, un besito con el corazón, y que le canten el cumpleaños ese día, obviamente, ya me van a cantar y me van a partir la torta, salud, salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!